y hola chicos qué tal bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con juan serius aquí estoy llegué de noche y estoy editando los vídeos de la barcelona games world en este caso estoy dentro de una cabina que es el simulador oficial de vrc de la fia no es un juego no es el juego es una cabina pero pero que te simula pues como hoy dentro de un coche todo fallado y ahí empezaba en este vídeo el audio ha quedado mal lo pondré flojito ha quedado mal pues se ve que saturaba saturaba tenía que haber grabado con no sé más flojo el audio como se hace eso y matamos Paco en el vídeo en el vídeo no podéis apreciar la sensación pero da mucho o sea te puedes marear literalmente esto marea y como no es un juego que lo vayas jugando a lo mejor a mí me marea más no sé si lo fueras jugando sería increíble en realidad ahí lástima del audio vale peña no le de dislike por el audio ya intentaré ponerlo ahora de manera más disimulada la pena es que no se me oye yo con mis comentarios en el vídeo estaba aquí agarrado aguantando el móvil y o sea no podía ni aguantar el móvil podría pero dices que me voy a caer no hay cinturón ni nada no vas cogido te podrías caer de la silla dice voy a salir disparado aquí lástima el audio me repito pero dices igual otro día de la feria lo puedo repetir otro día lo puedo repetir en la feria pero no porque vale tres euros vale tres euros esto no era gratis había unos guiris ahí que no hablaban ni español lo han traído aquí no es un juego pero podría serlo que estaría mortal es como un vídeo hecho dentro de un coche de rally te ponen un vídeo pero luego todo el movimiento de la cabina es porque se satura el audio de los móviles que había momentos muy muy rápido dice para paco paco para que me bajo paco hay momentos en los que las cámaras se pone torcida y bueno yo que sé quería que estas cosas estuvieran por separado en el vídeo no todo junto en uno entonces aunque éste tenga la calidad un poco deteriorada pero lo quería meter todo por separado que son las cuatro cosas del día 6 de octubre que grabé en barcelona de juic cojonudas los demás días no lo sé pero más o menos haré lo mismo si hay algo especial de un juego en especial lo separo yo ya tenía ganas de que acabara y te lo digo hay un vídeo han editado el vídeo en algunos cachos se cortaba no sé a quién aplaude la peña manténgase sentado hasta que las puertas esté totalmente abiertas cuidado no vaya así que arranque y te caiga y te ablanda cabeza y a ver esto era esto esto era un puto vídeo no se aprecia pero erais la cabina me salí marea lo malo es que si eres si eres propenso a marearte te pueden marear ayer pues nada tíos hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a ya hasta el siguiente día de vicio o vídeo adiós